Yo ya me enfilé en julio como cota. Andrea, ¿qué está pasando? Andrea, Casey, ¿por qué te metes en tu mente de que no podés y que me voy a regresar y que ya estoy cansada en vez de motivarte? Vamos a hacer una excepción. Los hombres vamos a ayudarle a las mujeres que no corren. Las vamos a agarrar de un brazo cada uno y las vamos a ir a la gana. Con esta me voy y le gano todavía. ¡Gener, hijo mío! ¡Vigilo! Nadie te va a decir. No, es que mirá a ver, diablo. ¡Vigila, po! Diablo, ustedes tienen que ver a quiénes van atrás. No, creo que no. Ahorita, ¿quién se considera que nosotros vamos a elegir? ¿Quién se considera que quiere que nosotros le ayudemos con gilo? Vaya, Andrea. Yo les voy a poner a ustedes. Sí, mejor la sí. Los primeros van a llevar a la última. ¿Quién es la última? La Angie. No, la Andrea. También la Andrea y la Casey que corran así. Yo les llevo a la Angie. ¿Quién llegó de cuarto ahorita? Con el chelito. Yo vamos a agarrar... Andrea. A la Andrea. El chelito, Don Pei. 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 A la Casey. A la Casey. Vamos a instalar. Memo y el sapo. Memo y el sapo. Que se jalen solos. Melito va a tirar dos años. Nosotros dos vamos a jalar. Vamos, vámonos, José. A Chuga, el carame. A Chuga, viejo, a Chuga. Memo, Memo. Y el chelito, ¿quién lo va a jalar? El chelito, ¿quién lo va a jalar? A la... ¿Cómo es que la cuesta? Yo, la Camila. A la Wendy. La Jenny. Ah, Chuga, chupito. Luego, tu pelo, lo va a jalar. Que no jalen. Quinto y sexto. Julio, pero Julio, ¿qué no jalen? Con Julio, con Julio, a la Carmen. Y luego... Pero, ¿cómo van a ser ahí? Sí, porque Henry ya sí venía tan fiel. No, pero tiene que meter. El mire, mamá. Póngale. Póngale a Henry, póngale a la Betsy. Pío, a Chuga, que lo jale a la Betsy. Que lo jale a la Betsy. La Betsy, la Camila. La Norma ahí, la Betsy. La Betsy y la Camila van a jalar a Chuga. A Chuga. A Camila. A Camila. A Camila. A Camila. A Camila. Camila. A 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 Camila. Pero, yo me voy corriendo ahora, porque muchos se mueven la cámara. ¿Entonces para qué voy a llevar el carril? Para Camila. Para Camila. Para Camila. Para Camila. Para Camila. No, pero con la cámara, ¿de verdad que sí? Con la cámara voy a correr. Vamos a correr, desgraciado. Para ir grabando todo ahí. Rizcalo. Cómo es. Cómo비jame en la cuadra y pongo. Y así puedoindo de la Madrid. Sí, y asífeeding. Cómo. Sí, vamos a venir. Cómo. Cómo pipe. Cómo lo机 tiene que tuviera. La eccellencia? A Vicente. Ah, mam. Y ven respective, gracias. Te siento que las maestras que between a Всем. Opense de tu假 en el buce. Qué me parece. Más Dale, venga, venga a la calle. Mamá. Vamos a llevar blanca es mejor, allí te puedo pedir aire. . No voy a acelerar tanto. No hombre, así me voy corriendo. Es que es mejor para ir arriba. Para ir agarrando tanto. Pero es que es mejor que hayas ido allí conmigo. Vamos a ver. Me quedé miedo. Me quedé miedo. Me quedé miedo. Espérame. Dale, dale. Así. Me quedé miedo. Estoy aquí esperando. Me quedé miedo. Estoy aquí esperando. Me quedé miedo. Si es perro que te salga así te salga. Porque una vez a mí el diablo me agarró. Pero con todo. Pero así te hará más resistencia. Porque vas seguro que vas a la parte de alguien que corre duro. Y no vas a dar ritmo de él. Yo le decía yo no aguanto. Pero la Angie pues como la traje. Y viene el primero. Yo le decía al diablo yo no aguanto. Yo le decía yo no la quería. No. Que lindo. No. 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 No setera. No. 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Agárrense la mano Vamos, vamos, vamos La cinta, Casey ¿Cómo va? Agárrense la mano Agárrense la mano mira la Angel es la primera ahí van a la Angel, ve que te digo porque la lleva a Hilo ahí van a la Angel había apenas que no la que hicieron vamos a jugar ahorita a esta hora gente ya por el sol es como que pierde uno la resistencia y todo eso pero bueno es como que se cansa más uno pues pero la resistencia es mejor porque agarra como uno más capricho y todo eso vamos 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 Carme vamos Camila vamos vamos no te enfoques en el cansancio corre corre que te duerman las piernas y así vas a correr mejor dale dale no te enfoques en el dolor solo dale 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 vamos 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 que corra esta negrita que si ya no aguanta ya miren ve como llevan a la Angel ya ve vamos 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 veamos el sol imagínate que nosotros que andamos aquí mira como viene la Casey vamos a ir con Choco y ya me viene escuchando y ya me viene escuchando y ya me viene escuchando y ya llevan a la Casey ya casi es una última ya van a ir con los demás vamos Casey dale 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 el año pasado así nos agarra a nosotros también vos corriste el año pasado yo te vi en cuadri la chicle andaba en cuadri este año porque por lo del pie no voy a correr pero el año pasado si corrí si vas a correr Nayeli si vas a correr en una caminadora allá viene la tarea por eso tu tienes que ir a la y por eso tu tienes que ir a la yo no me quedo en la sede yo no me quedo en la sede pues ya trajeron a la Andrea y a la Ana Jurti ¡Suscríbete!